¡Suscríbete al canal! En el último video así hubo un montón de apoyo y bueno, estuvo chévere pues, un saludo para todos Y espero que te tome muy bien, todo perfecto, recuerden que el juego está bien pro con su soundtrack Bien este, bien chévere, voy a cerrar el Battle.net Que Pluck estaba tratando de jugar el de Goblins y Gnomos, pero no sale esa basura, pero no importa Así que saludo para todos y bueno pues, vamos a ver cómo nos va pues, ¿no? Vamos a ir a ese siguiente mundo que es el de, el castillo de Mickey, de Miguel Vamos para allá, ¿no? Vamos, 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 saludo, Duxaponga dice Duxaponga, vamos a darle hasta las 7 horas de Salt Lake por ahí Dos horas, o hora y media O dos horas, ¿no? Editor Gumi, todas mamadas Ahí está bien jamás, ya lo suave Vamos Esta es la bestia, bueno pues me equivoqué, pensé que el rato de Mickey Mouse ¿Qué es ese huevo? Vamos para allá No sé qué era el castillo de Mickey Mouse, no sé, también estoy equivocado Pero bueno Pasen la porno De una vez Clásico maincraftero Saludo para los Duxaponga Mario Galaxy es Mario Galaxy, señores Mario Galaxy Espero eso, ok, tengo que ir a gimnasio después de esto Y después más tarde recuerden que se viene GTA Mod Historia, ¿eh? Si es Mario Galaxy Es Mario Galaxy, huevón Vamos a ver Miguel, el ratón Vamos por allá, casi jugado ya Saludos para todos Aboy-o-boy 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo estamos haciendo muy bien Y bueno, te dices que vamos a ir al mundo de la bella y la bestia Espero que sea cierto, no me huevé No me acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nivel 1 y 2! ¡Disponible! ¡Vamos por ahí! ¡Oh! Se dice que es el mundo de la vida y la bestia, ¿eh? En la nueva versión de Defender de Atari dice ¡Ay, la vida de puras mamás! ¡Hola, hola! Para todos los que están llegando Para Reina, para Prelo, para todos los que están ahí ¿Por qué saben cuando estoy jugando RPG? Yo estoy muy concentrado acá porque, bueno No les lo comentaron ni nada porque estamos súper concentrados Que los vamos a matar A los pendejos de estos, ¿no? Parece el castillo de Mickey Mouse, ¿eh? Pero dicen que es de la vida y la bestia, así que... ¡Ah, sí! Es castillo de la vida y la bestia, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mundo de la vida y la bestia! ¿Dónde sale mi dios Trevor? Dice... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ladie! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Hey, ¿qué es este lugar? ¡Es enorme! ¡Y es algo así, ¿verdad? ¿No crees? ¡No me imagino quién vive aquí! ¡Vamos! ¡Atenso! ¿Nos conocimos a este? ¡Hey! ¡Esta es el castillo! ¡Vamos! Quizás deberíamos verlo en lo... ¡Vamos! 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 El castillo de la bestia La bella y la bestia Segundo cuento De Disney Bueno, no de Disney, creo que de otro huevón Pero vale, vamos a ver ¿Dónde se fue? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ten cuidado! Pura mamada, no, no conviene esta puta espada, ¿eh? No conviene, ¿eh? Busquemos a Bestia, señores, ¿eh? Busquemos a Bestia. ¡Bella incita a la Sofilia! ¡Claro que sí! ¡Ah, carajo! ¡Los gorditos! ¡Baja! 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 ¿No sale más enemigos? Me dijeron que cada dos niveles aparecían enemigos. ¡Baja! 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 Esta vieja, a ver... Ahí está. Ah, qué rollo con el puto mueble, eh. Ah, debes andar rapidito, ¿no? Igual te pega la vieja. Bueno, después vuelvo. No, no, no. No, no, no. Ya cae, ya cae, ya cae, ya cae. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, te da que cuentas lo que pasó con el... La vieja y la bestia en el cuento, ¿no? De la bestia, cómo lo convirtieron en bestias. Ya, los huevones los convirtieron en armarios, candelas, tacitas, teteras. Teteras, teteras huevones. Bueno, todo eso, ¿no? Teteras, sí. Y más cosas. ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡No me gasten las pociones en Goofy! ¡Que se muera! ¡Qué mamones con el Goofy! ¡No me gasten pociones en Goofy! ¡Qué mamones! El Final Fantasy XV, ¿no? Tengo que levelear, ¿eh? ¡Lo logramos! Me hicimos al mini jefe este ¡No hay nadie aquí! ¡No hay nadie! 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 ¿Creen que la bestia es un sin corazón? No creo, man. Hay cofres ahí, weón, eh. No, 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 no. Tengo un montón de mamadas a comentar. Goofy Turbo. Vamos a buscar a bestia ahora, eh. A ver qué rollo con bestia. Pero estamos un poquito débiles. Ya que con la justa no había ganado a los gemelos. A ver si consigo levelear. Al menos sacar un nivel extra o dos. Super Teletón, ratas majestuosas, dicen ahí. Aumentar Pitotunnel. Están todos los huevones. Bueno, hay que buscar a bestia. Bestia será acá abajo. Bueno, no le puede estar a bestia. No puedo salir de acá. No puedo salir de acá. ¡Mamá! Buenas tardes. Si, me da. Buenas tardes, vengan. Buenas tardes, vengan. Tengo que levelear. Algo me dice que ves esta ahí arriba, man. Tengo que levelear, hay que levelear. Lo puedo pasar acá. No, 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 no. No, 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 no. No me acuerdo de salir a gente más cabrones acá, pero supongo que van a salir un poquito más adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que ir arriba, ¿no? Tengo que ir arriba. ¡Gracias! 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 ¿Es esta esta parte? ¡Ha! Creo que esto hará el truco. ¡Esperante esta! ¡Gracias! ¡No lo voy a hacer! ¡No te voy a perder! Tiene que destruir las cajas, creo, eh. Habría que destruir las cajas. Tiene que destruir las cajas. Creo que esto va a ser una herramienta. Por favor, corra. Cuidado con esto. ¿Y no cojo? ¿Por qué no me...? Creo que me tenían que seguir. ¡Ah! ¡Ajá! Creo que esto va a hacer el truco. Por favor, corra y sea rápido. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Ajá! Creo que esto va a hacer el truco. Por favor, corra y sea rápido. ¡Ajá! ¡Ajá! Creo que esto va a hacer el truco. ¡Vamos por la puerta secreta que no se abre! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ver si hay fantasmas acá o algo para levelear. No sale nada. No sale nada. ¡Ay, chato madre! 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 ¡Ah, chato madre! ¡Ay, chato madre! ¡Ay, chato madre! ¡Ay, chato madre! A ver, ven, ven, ven ahí, shhh, que está pegando. Mucho de fuerza, es solo una cosa que quiero. ¿Qué? Amar y ser amado en return. ¿Quién podría amarme a una esposa? ¿Ves? Ella tiene compañeros. Hola, Prince. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pelea! Y me gasté mi poder de fusión, weón. ¡Date! ¡Pero, por favor, Capitán! ¡Gracias! 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 ¡Cogsmouth! ¿Qué pasó? Well, Master, you see, that is how shall I say um- Well, you put everybody down to a napkinson! ¿Qué? Eh, you did? Who was that guy you were talking to? The one in black. Zaldan... That's his name Él vino desde la oscuridad. Él usó mi angustia para controlarme. Él tomó todo mi sueño, mi tristeza, mi dolor, y cambió todo a la risa. No había nada que podía hacer. No podía ver la verdad. Todo lo haría. Eso es por eso que pusiste todos tus amigos ahí en el domingo. Tú querías asegurarte de que no te hurtes, ¿no? ¿Eso es? ¿Eso es para protegerlos? Claro. Sabemos que estás bien dentro. Él es correcto, Maestro. Todos hemos visto lo que tan lejos puedes ser. Después de todo, Belle puede ver la gracia en tu corazón, pero estoy seguro que tienes que... Belle. No. 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 A la verga bestia, me voy con Gufi A la verga bestia, me voy con Gufi Vamos a borrar aca Vamos a buscar a Bella Y voy a tratar de levelear un poquito Porque con las juntas le he ganado al Al Guadon este Vamos A la verga bestia, me voy con Gufi A la verga bestia ¿Qué es uno snick? A la verga bestia, me está loca Me está loca en el chat Está abierto todo esto A ver si consigo más monstruos por aquí No, ya no sale más A la verga bestia, terminaste Vamos a pelear% o jon A ver gente señores Mientras buscamos para levelear ¡Gracias! 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 ¡Vamos a buscar a Bey ahorita! ¡Voy a nivelear un poco! ¡Vamos a encontrar unos enemigos aquí! ¡Gracias! 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 ¡Me acometieron! ¡Negra! ¡Me convertí en negra! ¡Me convertí en negra! ¡Negra! Vio a la gente ahí Obisierto, soy tan nuevo que Logar Se declaró a todas las chicas ¿De qué? No sé Vamos Seguimos, seguimos aquí enojar, señores Esto lo van a subir a YouTube Sí, si deja a la gente su like Obviamente lo que están acá, sí, ¿no? Ya que pesa bastante Si me di esta huevada, a internet, a YouTube Iba a comprar cositas, de verdad, que me acuerdo Pero me dediqué a fabricar Pusemos el poder del amor, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Por qué Patronal usa chaleco y sombrero y no pantalones? Pues, ¿eh? Me gusta lo natural, pues, ¿no? Me gusta lo natural, pues, ¿no? Salón de baile. ¡Puta madre! A ver, ¿qué hay acá? ¡Gonjudo! 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 ¡Está terminado! ¡Ajá! ¡Esto es todo! ¡Esto! 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 Me falta poquito para levelear, eh. Me falta poquito ya, eh. Me falta poquito ya. Me falta poquito ya. ¿Si voy a comprar el Star Fox? Sí, se va a comprar. ¡Esto! 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 A ver, que no dice el ropero, eh. ¡Oh, Luis! ¡Suscríbete al negro! ¡Suscríbete al negro! ¡Si, estés bien! ¡Sí, pues! ¡Esto es solo que he molestado! ¡Estás bien! ¡Oí, pero se puede hacer que vas a aprender! ¡Esto es así! ¡Qué digas sin que el negro! ¡Es posible que el negro es que se mueve en platforms! ¡Suscríbete! ¡Espera! Vamos a ir al negro Vamos a guardar ¡Ah! 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 ¡Ajá! Bell. Where are you? Por favor, ayuda, necesito la sala de baile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos para allá! ¡No, si vamos a ver! ¡Acá creo que es el eje! ¡Ah, carajo! Creo que va a ser el final del mundo de la vida y la bestia acá, ¿eh? El salón de baile A ver qué pedo ¿Qué rollo pasa acá? A ver La bella y la bestia ¡Ven! ¡Ven! ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 puede aprender a amar y ganar el amor de vuelta antes de que el último petal se caiga. El reto será rompido. ¿Verdad? ¿Crees que él va a conseguirlo? Nosotros creemos. Sí, creo que estás correcto. Espero que estás correcto. Sí, creo que estás correcto. ¿Qué pasó? El reto está abierto. ¿Tienes que ir? Sí. Ahora no más argumentos. ¿Verdad? 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 Estás bienvenido aquí cualquier momento. Si escuchas algo sobre Riku o el rey, el Heartless, la organización, cualquier cosa de todo, déjame saber. Ok, tengo que ir. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora tengo cura. Bien. Ya está. Se acabó el mundo de la bella y la bestia. Se acabó el mundo de la bella y la bestia. ¿Qué dice? ¿Por qué? Hey, espera un momento. ¿Es el barco está moviendo todo su propio? Sí. Parece que estamos dirigiendo a la Hallow Bastion. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo Summons Con ayuda de dos amigos Usa el comando invocar Chicken Little Yo tengo Chicken Little Chicken Little Ya va a aparecer Agárrate Ya puede invocar a Chicken Little Pobre Poo lo cagaron Black mental Ok Quería probar el Chicken Little Pero bueno Señores vamos a dejar este streaming hasta aquí Ya hemos hecho el mundo de la bella y la bestia Así que para el siguiente streaming O para la gente que veste en Youtube El siguiente Super gameplay sería En el mundo de Hércules Así que yo me despido, gracias por haberme acompañado Yo me voy a irte a Akinacio cuando regrese Ya le damos al modo historia de GTA 5 No se olviden de dejar su me gusta Para aquellos que no pudieron ver todo el streaming Y van a ver esto en YouTube Así que gente, gracias Nos veremos luego con más Kingdom Hearts El mundo de Hércules Como ven acá No puedo entrar porque tengo que viajar Un abrazo Un abrazo gente Nos vemos hasta la próxima Cuídense Y gracias por todo No se olviden Si me gusta para que Más gente pueda verse en Youtube O si no Será por Twitch Cuídense Bye 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 Señores streaming Mundo de Hércules Hasta la próxima Bye Chau Chau